Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Frank, estoy aquí en Mitela Model 3 y empieza la primera ola de calor del verano. Estamos a 16 de mayo de 2022 y nada, vamos a hacer el trayecto solo en autovía, ahora mismo estoy en Córdoba así que voy a parar en una gasolinera y vamos a salir de la gasolinera vamos a ir hasta Jerez, de la frontera hasta el supercharger que hay allí. No me hace falta cargar, pero es un sitio en el que suelo parar bastante es bastante vida por la zona, así que vamos a hacer autovía 100%, vamos a ir a la velocidad que iría una persona más o menos, la velocidad que iría una persona a 130 y bueno, a ver los consumos como se portan en primavera me ha hecho unos consumos bastante buenos, pero quizás yo esperaba un poquito menos de consumo si es verdad que he cogido el coche menos de lo normal y que cuando he conducido le he metido bastante caña entonces por ahí el consumo pues salió perdiendo pero bueno, el trayecto está aquí hasta Córdoba, así este consumo viniendo también bastante ligerito y el histórico del coche pues veis que está ahora mismo en 166 y esto que quiere decir, hombre, que si yo llevo todos estos kilómetros bajando el consumo pues obviamente en invierno el consumo es mucho mayor el que esté suscrito al canal pues ya sabe cuáles son las cifras así que si no te quieres perder todo este tipo de datos y todo este tipo de información suscríbete y nada, vamos a ir a la gasolinera, nos ponemos ya rumbo hacia Jerez de la Frontera el supercharger y ahora os enseño la gasolinera porque vamos a ver cuántos kilómetros son cuántos kilovatios hora consumimos en el trayecto y poquito más hombre, con esos precios da alegría tener un coche de locura como está el combustible y algo que va a pasar con el tiempo es que cada vez va a ir a peor, peor y peor porque se va a acabar y cuando ya la oferta sea muy baja la demanda va a ser la misma y ya mismo en España pues estará dos euritos y medio, tres euritos en los próximos años y luego dentro de diez, pues subirá a cuatro y eso es lo que hay bueno, ahora sí que sí ir a supercharger Jerez de la Frontera vale, me sale aquí el de Sevilla, me sale el de Jerez pero es este, este creo que no es el de Tesla, ¿no? el que me ha puesto, ¿no? o sí vamos a verlo es que aquí hay un montón de cargadores, cada vez hay más, ¿eh? la verdad, es algo bastante bueno pero no es el de Tesla, el de Tesla es este mira, ya hay 10 ¡fu! hay que ir aquí, hay que ir aquí entonces te lo cancelo y aquí es donde voy yo, a Tesla supercargador y nada, bueno, pues son 228 kilómetros, ¿vale? que de esos 228 225 van a ser autopistas 100% ahora aquí al principio hay una subida bastante alta que va a subir un poquito el consumo pero luego al llegar al supercharger hay un par de rotondas que eso nos va a bajar el consumo por lo cual yo creo que ahí se compensa la velocidad, ya os he dicho cuál va a ser y aquí en primavera esto ya lo vamos a ir borrando y vamos a poner autovías hacen 30 graditos o sea, ya se va notando la temperatura y hay que tener en cuenta en este tipo de coches que sí que es verdad que con el frío son peor y que con más temperaturas son mejor pero eso no significa que a 30, 40, 50, 60 grados el coche consume igual o sea, el clímax digamos de este coche está entre 20 y 30 grados entonces si superar los 30 pues se va a notar y aquí en España ya sabéis lo que hay yo soy de Córdoba y en Córdoba este verano teniendo en cuenta que ya estamos a 30 grados antes estábamos a 31 los 45, 50 grados no me los quita nadie pero bueno hemos reseteado aquí la distancia la energía total los vatios hora por kilómetro esto se va a resetear también una vez que arranquemos así que por ahí perfecto y nada vamos a salir ya a ver que nos depara el camino espero que sea todo tranquilito salimos con el 81% teóricamente 457 kilómetros que ya digo yo que va a ser menos porque el coche eléctrico hay que tener en cuenta que mientras más rápido van más consume ¿vale? el coche eléctrico aunque mucha gente se piensa que en ciudad va a consumir más todo lo contrario en ciudad te hace unos consumos espectaculares y en autovía es cuando más le sube ese consumo pero no así ya vais a ver cómo se comporta el Tesla Model 3 deciros que este es el Long Range es decir pesa más que el Standard Range si os compréis el Standard Range vais a tener un consumo incluso inferior y nada os vais a flipar os vais a flipar seguro vamos porque vamos a ir muy rápido y vamos a hacer un consumo espectacular vamos me la juego yo bueno pues ya hemos llegado hemos acortado más de 10 minutos del navegador que ya sabéis que se va adaptando a la velocidad y como la mía suele ser un poquito alta también pues tampoco le he quitado tanto y bueno el tema de los consumos vamos al lío directamente 165 la verdad es que para la velocidad la que ha venido está muy bien si comparas este por ejemplo con un Model Y a esta velocidad ten en cuenta que el Model Y está sobre los 20 ya y nosotros estamos en 16,5 entonces la diferencia se nota muchísimo me ha gastado 37 kWh para ser unos 223 kilómetros lo cual pues más o menos podemos deducir que una batería completa en autovía a 30 grados nos daría para unos 500 kilómetros vale entonces ya veis al principio que nos ponía que teníamos al 81% para que 500 y pico creo 400 y pico pero ya os digo yo que para nada siempre es muchísimo menos tened en cuenta cuando compré un coche eléctrico de los WLTP quitarle ya un 10% que es falso vale para vuestro uso diario y luego quitarle otro 10% si era una persona que conduce a una velocidad normal si no era una persona que conduce lento entonces ahí es más o menos donde se va a mover tu rango habitual que es verdad que si estás en ciudad que no depende de ti o sea no depende de ti la velocidad sino que lo marcan los semáforos lo marca el tráfico ahí sí que el consumo se parece mucho al WLTP o incluso lo supera un poco por lo cual si lo que quieras es mucho rango en un coche eléctrico pues y te mueves en ciudad confía en el WLTP porque se acerca mucho a la realidad eso sí es el 100% de la batería tú casi nunca vas a ir al 100% de batería porque no es recomendable para la durabilidad de esta vale entonces nada aquí hemos visto más o menos el consumo hemos estado a 31 grados hasta hace 10 minutos así que ha empezado a bajar la temperatura se nota mucho que ya estamos cerquita de de la costa y bueno espero que os haya gustado y nos vamos en el próximo estamos aquí en los cargadores que los han ampliado ahora hay 10 da vez 4 a ver 10 la verdad es que lo han ampliado un montón y me alegro como aquí aquí estamos bueno ya está enchufado el bicho no lo he puesto para acondicionar porque consume un poquito más y va a modificar un poquito el consumo para la prueba que estábamos haciendo y la verdad es que ahora voy a hacer la compra y como lo precondiciona me carga más rápido de lo que yo compro hasta el tanto por ciento que yo quiero así que nada nos vemos en el próximo chao y bueno esto sí que lo digo ya para la vuelta que va a ser dentro de un par de días tendréis vídeo el sábado si lo estáis viendo cuando lo publico este voy a ir a 100 días como un cabrón o sea voy a ser la mítica ¿no? del propietario del coche eléctrico voy a coger voy a poner 110 y vamos a ir tranquilitos a ver qué consumo hace así que si no te lo quieres perder pues darle al botoncito y nos vemos el sábado chao chao y nos vemos en el próximo